Adiós, vas toman foto por allá Te recuerdo de Chiquián también entonces Ah, sí, te recuerdo de Chiquián ¡Ahí estoy! ¡Rápido! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡Abel! Cuando ya sacó, ¿no es cierto? Te puedo decir que acá esté ¿Qué pasamos en donde cae? ¿Qué es lo que viene la tensa? ¿Qué pasamos en donde cae? 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 ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Qué le ha hecho a nombre de la señora Nelly? ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! Ah! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada. Ahí está, más rico, fijaos. Ahí está. Gracias. Ha caído, ha caído. Tía, pruébale su sal, a ver. Ya, ya.